La Dirección Zonal 6 del Servicio de Rentas Internas informó sobre el monto de recaudación tributaria alcanzado en los primeros tres meses del año 2021, que asciende a 201 millones de dólares, Azuay ha aportado con 185 millones de dólares, Cañar con 9.9 millones de dólares y Morona-Santiago con 6.1 millón de dólares. Hemos cerrado ya las cifras de recaudación del primer trimestre y en lo que respecta a la zona 6, que comprende a las provincias de Azuay, de Cañar y de Morona-Santiago, siendo Azuay la provincia el que más contribuye con la recaudación. Hemos cerrado una recaudación de 201 millones 962 mil. ¿Qué representa esta cifra? Pues representa un crecimiento del 14% con respecto a enero-marzo del año 2020 y un cumplimiento de la meta del 115%. Los impuestos que más han generado ingresos son... Tenemos que resaltar a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta, las cuales hemos llegado a una cifra de 38 millones, que significa un crecimiento del 20%. Así también, pues, la recaudación del impuesto a la renta de personas naturales, quienes, como ustedes conocen, realizó su declaración en el mes de marzo y hemos obtenido una cifra importante de un poco más de 7 millones de dólares, lo cual significa un crecimiento con respecto al año anterior del 9%. También es importante resaltar el IVA de las importaciones, que ha tenido una reactivación en este primer trimestre, lo cual es importante, con una recaudación de 44 millones de dólares y un crecimiento del 38% con respecto al año anterior. En lo que respecta al RICE, los más pequeños contribuyentes del régimen simplificado, obtuvieron una recaudación también importante, en la cual, pues, tuvo un crecimiento del 8%, aproximadamente, pues, 776 mil dólares. Por lo que concluyó resaltando que se obtuvieron cifras alentadoras en estos rubros. Las cifras son alentadoras, importantes, y esperamos, pues, que en este mes de abril, que estamos ya recetando la declaración y el pago del impuesto a la renta de sociedades, tengamos cifras positivas, a pesar, y estamos conscientes de que el año 2020 fue un año complicado por el tema de la pandemia. Esperamos obtener una cifra aproximadamente de 20 millones en lo que respecta al impuesto a la renta de sociedades y, con esto, pues, proyectarnos a una recaudación que finalice el año 2021, pues, con crecimiento, esperemos que sea del 3% con respecto al año anterior. Para el noticiero contacto, informó Vinicius Ortega. Para el noticiero contacto, informó Vinicius Ortega.